Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa, para hablar del papel que juega el periodismo, los medios de comunicación, y las redes sociales en la integridad electoral, elementos fundamentales en tiempos donde prolifera la desinformación, y más aún cuando el diálogo tiende a desvirtuarse como resultado de la creciente polarización. Es por ello que desde el Instituto Nacional Electoral se organiza el primer foro internacional sobre periodismo e integridad electoral. Y para hablar de ello, nos acompañan el Coordinador Nacional de Comunicación Social, Rubén Álvarez, la Directora de Información, Carla Garduño, y el Director de Comunicación y Análisis Informativo, Isaac Arteaga, que son los promoventes de esta iniciativa que se deriva de la cumbre global de la democracia que se celebró en México en septiembre pasado. Bienvenida, Carla, bienvenidos. Gracias. Gracias. Y para empezar, bueno, pues preguntémosle a Rubén, ¿por qué es necesario hablar de periodismo e integridad electoral, Rubén? Bueno, muchas gracias, Aurora. Básicamente, la idea de hacer este foro internacional tiene que ver con, o se deriva de, los acuerdos o las, digamos, resoluciones que se tomaron en la cumbre global, en donde participaron, pues, más de una veintena de autoridades electorales de América Latina, de Europa, de Asia y de África. Y en esta cumbre, uno de los puntos importantes que se destacó es la importancia de la comunicación sobre la cuestión electoral en tiempos de desinformación o de lo que genéricamente se conoce como noticias falsas. Ya discutiremos después si existen o no, porque para hacer noticias entonces no puede ser falsa. Pero bueno, y la idea es que como continuidad de esta, digamos, cumbre o de este punto específico de la cumbre global, hablemos de periodismo en términos de lo que es la integridad electoral. Integridad electoral significa que las elecciones pueden llevarse a cabo en las mejores condiciones posibles en todos nuestros países, lo que incluye la organización de los procesos electorales, la autonomía de la autoridad electoral, la independencia en el manejo y la toma de decisiones, la no asfixia presupuestal a los órganos electorales que se encargan de organizar las elecciones y todo lo que implica la posibilidad en el caso de México de que efectivamente las elecciones puedan llevarse a cabo en las mejores condiciones posibles. Junto con esto está la parte de comunicación. Ya no hay ninguna autoridad electoral en el mundo que no pueda llevar a cabo su o que o que lleva a cabo su actividad sin el acompañamiento de los medios de comunicación. Las elecciones que explican la democracia pero no la agotan, las elecciones requieren en todos los países hoy en día pues de un acompañamiento de los medios de comunicación, un acompañamiento para poder explicar los procesos electorales, para poder llegar a la ciudadanía o que la ciudadanía tenga mejor conocimiento de las cosas y puede llevar a emitir su voto de manera informada, que es una de las cosas fundamentales en términos de integridad electoral y que desde luego lo hagan en absoluta libertad y con respeto y garantías de la secrecía del voto. Entonces los comunicadores, los medios de comunicación en los últimos tiempos han acompañado, siguen acompañando y seguramente acompañarán estos procesos electorales. En medio está la discusión sobre la desinformación y con esto concluyo. La desinformación que hace que los comunicadores nos convirtamos como actores, digamos, de estos procesos electorales en donde lo que importa es la investigación, lo que importa es la verificación y lo que importa es dar a conocer a las audiencias, digamos, de la mejor manera explicada en qué consisten los procesos electorales. Por eso es periodismo e integridad electoral en el sentido de que la democracia, de nuevo, que no se agota con las elecciones pero pasa por las elecciones, se lleve a cabo de manera íntegra y donde los periodistas, las periodistas puedan contribuir a esta integridad electoral. Hablando de desinformación, Carla, ¿cuál es el impacto que tienen este tipo de notas en las elecciones? Hemos visto cómo han proliferado en las últimas elecciones. Recordaba hoy en la mañana que cubriendo la fuente desde hace muchos años lo que veíamos eran discusiones álgidas, fuertes en el Consejo General y se acababa la cosa, pero ahora los reporteros tenemos que estar al pendiente de las redes sociales porque en cualquier momento salta desinformación, saltan notas que no son pues verdaderas y cuál es el impacto que tiene esto. Yo creo que precisamente por eso es ahorita tan importante esta discusión, ¿no? Creo que probablemente antes el trabajo entre el periodismo y los periodistas y las autoridades electorales era como como muy independiente, como no divorciado, pero sí muy independiente, pero ahora creo que este es este contexto de desinformación, este contexto de las noticias y la manera en la que corre la información en los medios digitales, pero lo rápido que corre la desinformación nos afecta a todos. O sea, afecta incluso creo a los periodistas en el sentido de cómo puede desvirtuar a veces su trabajo o de competir con su trabajo serio y afecta a los procesos electorales en el sentido de desincentivar el voto, de hacer ruido, de polarizar. O sea, todo eso al final nos confunde. Entonces, no estoy hablando de que nos convirtamos en cómplices, pero sí creo que de repente hace falta hacer un pacto porque al final de cuentas el interés es común. O sea, me parece que uno de los objetivos del periodismo también tiene que ver justo como con una labor, como con un fundamento social, como con un contexto social y también es la labor de las autoridades electorales. Entonces, creo que ahí caminamos juntos y tenemos que encontrar esa forma de poder contribuir en este asunto de la democracia, sobre todo porque la estamos viendo amenazado. O sea, porque lo estamos viendo amenazado por la desinformación y no podemos seguir como si nada pasara y como que cada quien defendiéndose a su modo. Yo creo que los medios tienen que seguir cuestionando, ¿no? Tienen que seguir atentos a todo lo que sucede, o sea, tienen que seguir en ese rol muy independiente, pero creo que cuando se trata de la desinformación sí tenemos que encontrar puntos de diálogo común para poder combatirla porque creo que a los medios les toca también lidiar con la desinformación. O sea, yo creo que no me parece que la desinformación venga de los medios para nada. Creo que viene de otro lado y a los medios les compite también, ¿no? Entonces hay que buscar una forma y esto es lo que queremos reflexionar en el foro, ¿no? No poner fórmulas, solo hacer una reflexión que nos ayude a encontrar en algún momento fórmulas o por lo menos nos nos ayude a encontrar compromisos comunes, ¿no? ¿Cuál sería entonces el papel de los medios y de los periodistas en un ambiente tan polarizado justamente como para mantener la imparcialidad que deberíamos demostrar los medios de comunicación y sobre todo con el bien común y social de informar y no de reproducir desinformación? Creo que ya lo dijiste, el reto de creo que de los medios de comunicación del periodismo en general no solo en México y en el mundo es avanzar en la construcción de esquemas que nos ayuden a entender muy bien los procesos electorales. Hay una responsabilidad evidentemente desde las autoridades electorales, desde los órganos electorales en el mundo por explicar todas y cada una de sus etapas, todas y cada uno de los procesos, todas y cada una de sus actividades. Pero también los medios de comunicación deben acompañar este proceso proveyendo información y también, como lo señalaba bien Carla, cuestionando. O sea, creo que el rol del periodismo es explicar, cuestionar, pero desde la trinchera de la objetividad. Y creo que esa es quizá la parte donde hemos perdido un poquito este elemento de cuestionamiento. Se cuestiona con base en argumentos, pero muchas veces los argumentos no tienen una base objetiva. Entonces, incluso yo te diría, los medios de comunicación también tienen una responsabilidad incluso dentro de las redes sociales. Los posicionamientos de información a veces, la nota va por un lado, el desarrollo de la nota va por un lado y la cabeza va por otro lado completamente. En ese sentido, vale la pena siempre mantener esta congruencia informativa respecto de lo que hay en el contenido de la información y cómo se precisa y se puntualiza esta información incluso en las propias redes sociales. Ya vendrá otro proceso después de cómo las y los usuarios en estos espacios de información la retoman. Pero inicialmente creo que el reto es mantenerse en este plano, no de confrontación, sí de colaboración, pero de colaboración en el sentido de explicar todos y cada uno de los espacios, particularmente en el desarrollo de los procesos electorales. Bueno, vamos a una pausa, pero regresamos ya con los temas y ponentes de este foro internacional sobre periodismo e integridad electoral que se va a desarrollar la próxima semana. Entonces, vamos a una pausa y regresamos. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sea parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL. 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Regresamos a Democracia en la Mesa y vamos a hablar un poco de los ponentes y los temas que habrá en este primer foro internacional. Rubén, Carla, cuéntenos. A ver, ¿quién empieza? A ver, la idea del foro es, digamos, abordar una serie de temas que nos parecen relevantes vinculados con la integridad electoral y vinculados con el ejercicio periodístico. Hace un momento Isaac decía algo que es importante. Sí es importante el acompañamiento de los comunicadores en los procesos electorales, ¿no? Pero déjame agregar a lo que dijo Isaac, que hablo por la autoridad electoral mexicana, pero yo creo que también por las autoridades electorales en el continente. Nadie busca del lado de la autoridad electoral ni el aplauso ni el acuerdo unánime con lo que hace la autoridad electoral. Todo lo contrario. La autoridad electoral hace su chamba, debería hacerla, y los medios de comunicación no están sino para, desde mi punto de vista, informar de lo que está haciendo la autoridad electoral y ahí donde haya que criticar a la autoridad electoral se tiene que hacer. Lo digo como periodista también, pero también lo digo como funcionario del INE. Eso para nosotros es igualmente importante, la crítica. En ese sentido, nosotros estamos convocando a una serie importante de colegas, tanto periodistas, ellas y ellos, como expertos de la academia y hasta una gran filósofa que es Adela Cortina. Adela Cortina que nos hablará española, ella filósofa española, de una trayectoria muy importante y muy relevante en el mundo de la filosofía, pero ha hablado de cosas muy específicas en su larga trayectoria como académica. Me voy a ir en desorden si no les importa. Ella va a hablar sobre ética y periodismo. Ella ha hablado y escrito mucho sobre ética en diversos contextos, por ejemplo, ética y empresa, ética y empresarios, ética y universidades, y ha hablado también de ética y periodismo. Entonces, la invitamos y eso nos llena de alegría porque es un personaje muy, muy, muy relevante en el contexto, digamos, de lo que estamos viviendo y que tiene que ver también, desde luego, con la ética. En el ejercicio periodístico, pero en general, en el ejercicio también de las responsabilidades electorales que tienen las autoridades. También tiene que haber un comportamiento ético en el ejercicio de la responsabilidad en materia electoral. Y luego tenemos por lo menos cinco meses más, cuatro meses más, cinco meses más. Una de ellas es el ejercicio del periodismo en distintos contextos antidemocráticos. Ya me detengo y luego que Carla me ayude o complemente más bien el programa, ¿no? En donde colegas periodistas de diversos países nos van a hablar con nosotros, van a compartir experiencias que tienen que ver con estos contextos antidemocráticos en donde ellos ejercen su actividad periodística. Estamos hablando, por ejemplo, de Giovanni Sánchez, que es muy relevante, seguramente la recuerdan ustedes. Ella es cubana. Ella empezó hace algunos años un blog muy importante, un blog. Ella, como blog personal, como periodista, que fue duramente criticado y en algún momento con muchas intenciones de ser censurado en Cuba, va a poder acompañarnos ella. Entonces, está Cindy Regidor, que ella es periodista nicaragüense. Ella está ahora exiliada en Costa Rica. Vendrá Víctor Amaya, de Venezuela, que se ha encargado mucho de la verificación de información en Venezuela. Imagínate tú en aquel país con las condiciones que tiene ahora. Diego Fonseca, que es un gran periodista, que ha escrito varios libros sobre, digamos, algunos liderazgos autoritarios en la región y en otras regiones fuera del continente, fuera de América Latina. Y Adela Navarro, que es periodista mexicana, que ya trabaja en Zeta, en Tijuana, que todos la conocemos muy bien y que ha trabajado sobre todo en contextos de inseguridad, ¿no? Allá en Tijuana. Nos acompañará también Daniel Lizárraga. Él es periodista mexicano, como sabemos, pero Daniel ha trabajado en los últimos tiempos con el proyecto El Faro de El Salvador. Y justamente el presidente Bukele de El Salvador, en particular él, a él, le impidió ya la entrada a San Salvador, ¿no? Entonces él está todavía con este proyecto desde México, ¿no? Que es un proyecto muy interesante de comunicación en línea, ¿no? El Faro, y que ha hecho, pues, muchos aportes, ¿no? A la comunicación, específicamente en condiciones de regímenes antidemocráticos, ¿no? Sí. Bueno, primero que creo que es importante destacar que son 23 y 24 de noviembre, ¿no? Esta mesa de la que habla Rubén es la primera, es el 23 de noviembre. Después vamos a seguir con algo sobre elecciones, violencia y ejercicio del periodismo en México. Es un tema que no podíamos obviar, ¿no? Que es evidente el tema de la violencia. Suponemos que va a estar en los comentarios de la mesa anterior también, ¿no? Pero aquí lo vamos a concentrar mucho en México. Están Sandra Ley, investigadora del CIDE, y Mónica Meltis de Data Cívica, que como saben, ellos traen un proyecto de votar entre balas, que es bastante interesante y que, bueno, viene muy ad hoc. Está el periodista Héctor de Mauleón y Roberto Samarripa también. Y Sandra Romandía, también periodista de MX, ¿no? Después tenemos periodismo de investigación en democracia, diagnóstico y futuro. Aquí tenemos a Jaime Abello, el director de la Fundación Gabo. También va a estar Daniel Moreno, que también tiene una larga trayectoria en periodismo de investigación. Raúl Olmos y Emiliano Ruiz Parra. Y la comenta Lilia Saúl. Creo que es importante mencionar antes, rápido de irme a la mesa del 24, que el formato de cómo lo estamos planteando, como finalmente para detonar la reflexión necesitamos también como ordenarla un poco. Las personas, ustedes podrán ver que en algunas mesas hay comentador y moderador. La idea del comentador es que justo logre como concluir, como hacer una conclusión, como que al final de la mesa te vayas con, ah, o sea, por aquí fue, ¿no? Para darle también un sentido más útil y más práctico para quienes estén presentes. Estamos convocando, además de periodistas también, estudiantes de periodismo ya de, sobre todo de posgrados, ¿no? De, de, de centros de, de, de investigación, por ejemplo, de la UNAM a los de Corriente Alterna los estamos invitando. O sea, que, que haya gente que esté involucrada en el tema del periodismo. El siguiente día, el 24 de noviembre, abrimos con esta conferencia de Adela Cortina que comentaba Rubén. Después, evidentemente, pues el papel de las redes sociales y el debate sobre los límites de la libertad de expresión y hasta dónde, hasta dónde puedes o no, hasta dónde es tu responsabilidad también un poco como, como influencer o como comunicador. Aquí van a estar con nosotros, Rosana Reguillo, que es una gran experta de la ITESO en términos, en temas de comunicación, Carlos Bravo, regidor, Leopoldo Maldonado, de artículo 19, Albertina Peterbach, de la UNESCO, que también es una especialista en temas de, de, de comunicación y política. Y aquí va a estar comentando Julio Juárez. En el tema de, luego viene otra, finalmente, de verificación de información. Nos parece muy importante, sobre todo porque en el INE empezamos también a hacer esto del proyecto CERTEZA, que hemos hablado algunas veces, desde el proyecto, desde el proceso 2018, pero ya como planteado desde una nueva forma de hacer periodismo, ¿no? Ya están, hay medios, vemos en muchos, sobre todo en Latinoamérica, pero también estamos invitando, por ejemplo, a Alan Cheboy, de Cold for Africa, que este, que ellos tienen este proyecto en África, de verificación. O sea, ya no son portales informativos que además hacen verificación, sino se dedican específicamente a hacer verificación. Está también Ana María Saavedra, de Colombia Check, Carlos Piña, de la Universidad de Veracruzana, que él no lo hace, lo hace mucho en redes y todos, pues, los quienes lo seguimos vemos cómo hace estas verificaciones y cómo habla de cómo se están moviendo las redes. Samir Tomsi, de AFP, y Shel Cisneros, que fue una de las promotoras de verificado 19S, que luego dio pie al verificado 2018. Y finalmente cerramos con unas palabras del consejero presidente, a manera como de palabras finales o conclusión, y ya van a ser estos dos días. Vamos a transmitir en redes sociales, eso también creo que es importante mencionarlo para que haya como una audiencia que vayamos mucho más allá de la Ciudad de México, ¿no? Porque el evento es 100% presencial. Bueno, vamos a una pausa, pero vamos a dejar la pregunta que vamos, con la que vamos a iniciar el siguiente bloque para Isaac, a quien le vamos a preguntar sobre el papel que tienen que jugar las redes sociales en medio de procesos electorales, y bueno, pues, regresamos con más, por supuesto, aquí en Democracia en la Mesa. ¿Qué pasa si pierdo mi INE? Pues, prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET, 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. Ya hablamos del papel de los medios de comunicación y los periodistas en los procesos electorales con respecto a la información y la desinformación, pero también ahora hay que agregar a las redes sociales. Isaac, cuéntanos cuál debe ser ese papel. A ver, me parece que lo sabemos todos. Desde hace algunos años las redes sociales han cobrado una importancia inusitada como parte de los procesos de información, pero también de desinformación. Se ha estudiado muchísimo, sobre todo en las redes abiertas, particularmente Twitter, cómo fluyen estos elementos, pero también cómo se establecen mecanismos de coordinación y posicionamiento de información, de desinformación y cómo ha evolucionado los procesos de comunicación dentro de las propias redes sociales. Lo que hoy tenemos que, digamos, repensar quizá un poco también a la luz del Foro Internacional es hacia dónde tenemos que caminar. Hay varios esquemas de trabajo, por ejemplo, en el ámbito electoral en materia de redes sociales. La visión mexicana, particularmente desde el Instituto Nacional Electoral, ha sido combatir la desinformación con información. Es decir, trabajar muchísimo en explicar, bajo una lógica quizá de pedagogía pública, de pedagogía electoral, cuáles son el conjunto de actividades y de procesos que se llevan a cabo, particularmente desde el Instituto Nacional Electoral, incluso desde los órganos públicos locales, eso son los institutos electorales de las entidades federativas, qué hacemos cada uno de ellos, cómo estamos vinculados y cómo trabajamos de manera coordinada, cómo ejecutamos cada una de las actividades, cómo las gastamos incluso, cómo presupuestamos, cómo desarrollamos todo esto. A ver, yo creo que el gran reto es hoy también buscar los mecanismos en las propias redes sociales para explicar, sobre todo en un público tan amplio. Yo al menos veo a mi padre también en las redes sociales, es una persona que está muy activa en las redes sociales, pero también veo a mis sobrinos. Entonces creo que el gran reto hoy de las redes sociales y particularmente en el contexto de la información y la desinformación es que los medios vayan trabajando de manera muy articulada, entendiendo que hay un público amplísimo que los está viendo, los está leyendo, pero también en algún sentido los está revisando y hasta analizando un poco la información. No solamente se quedan ya con lo que el medio puede decir, sino comienzan a estar, a hacer procesos de interacción, de comunicación, de conversación, para entender un poco más algunos elementos que quizá no van desarrollados en las explicaciones que se pueden dar, por ejemplo, desde la autoridad electoral, pero también de los propios medios de comunicación. El gran reto creo que hoy tienen las redes sociales es buscar los mecanismos que te permitan entender que hay procesos en los que convergen las redes sociales, en los que convergen hacia las redes sociales, de información y desinformación. El gran reto hoy de la ciudadanía a nivel global me parece es discriminar de este conjunto de elementos de información que fluyen a través de las redes sociales, cuáles son reales y cuáles no son. Y creo que hay un trabajo muy importante que hacer. El Instituto lo ha hecho particularmente en el ámbito electoral durante las jornadas de votación. Desde el proyecto CERTEZA lo señalaban, de alguna manera, Carla y Rubén. Y ese es quizá un elemento que se ha vuelto referente para algunos otros países de trabajo, de combate a la desinformación en un contexto de amplísima información y de mucha polarización, como lo es el tema electoral. Carla, ¿qué nos depara para el futuro en las elecciones 2023 locales y en las federales del 2024? Con este tema de la desinformación. Es que a lo mejor pasa algo y nos olvidamos de las fake news, ¿no? Pues a lo mejor que se caiga Twitter. No, yo creo que ya está a punto. Yo creo que ya, o sea, yo creo que no hay que ir muy, no hay que ir al futuro para saber qué pasa. Creo que ya lo tenemos ahí, ¿no? O sea, creo que la contienda electoral del 2023 ya está en las redes. Ya hay muchos temas. O sea, evidentemente quienes estamos viendo, creo que el tema, la conversación en redes, redes sociales es muy particular porque luego hay que decir, ¿de qué están hablando la gente en redes sociales? Pues de qué están hablando, quiénes, en dónde y cómo, ¿no? O sea, no hay como un, un este, diálogo general. Entonces, a lo mejor quienes estamos en el, la conversación nacional, no, no lo estamos viendo tanto. Pero te aseguro que quienes están en la conversación sobre esas elecciones, sí lo están viendo y sí lo están viviendo y lo están sufriendo. A mí me llama mucho la atención porque de repente sí nos centramos mucho en Twitter, por ejemplo. Pero de verdad me, me llama, me asusta mucho ver en YouTube estos noticieros, comentaristas, que son además largos, que de repente te tienes que aventar como una hora para llegar a la noticia que te anunciaron. Totalmente lleno de cosas falsas, de información que no tiene ningún sustento en ninguna parte. Es más, de verdad a veces es como información tan irreal que ni siquiera merita que salgas y desmientas, ¿sabes? Porque suena, es tan irreal. Pero la verdad es que tenemos muy poca educación digital ciudadana quizá y a veces mucha gente sí cae, no, yo se lo creo. Entonces yo creo que ya estamos viviendo eso, ya estamos atendiéndolo en el, digamos que certeza del INE es constante y no opera solo en procesos federales y en procesos locales también estamos. Y ya estamos viendo todo este tipo de cosas que ya están afectando la conversación. Entiendo, Isaac, que tú eres una de las áreas del INE que tiene más contacto con redes y empiezan a encontrar estas noticias falsas en las redes. ¿Cómo es el proceso que siguen para verificar? A ver, es un proceso en el que realmente trabaja prácticamente toda la coordinación. O sea, el equipo que está, digamos, revisando las redes sociales revisa un aspecto muy particular de la información. Es únicamente la conversación institucional y la conversación electoral. Lo que estamos buscando siempre es estos elementos de desinformación que pueden estar presentes en las redes sociales. Lo que hacemos es recuperarlo, analizarlo, revisarlo, evaluar la pertinencia de la información, que la información sea evidentemente incorrecta o imprecisa en algún sentido. A veces lo que hemos encontrado no es que la información sea falsa, sino que faltan algunos elementos de precisión. Trabajamos incluso con los medios de comunicación señalando que quizá esta información no es de tal manera, sino es de tal otra, o los números son estos, o la información no es precisa por esta razón. Y hay un mecanismo siempre de comunicación e interacción con los medios. Creo que esa es la parte central, el elemento que guía la vinculación de incerteza con los medios de comunicación. Y del otro lado, cuando sí vemos elementos de desinformación tajantes, transita por un proceso de análisis dentro de la propia coordinación nacional, en el que intervienen evidentemente tanto Rubén como el equipo de Carla en la valoración de la misma y eventualmente en la generación del contenido que pudiese estar publicándose para combatir esos elementos de desinformación. Gracias, Isaac. Rubén, ¿es momento entonces de regular las redes sociales? Bueno, no, yo creo que es muy difícil pensar en la posibilidad de regular o poner reglamentaciones para el uso de las redes sociales. Pienso que se puede hacer solamente en algunos países que tengan, digamos, regímenes autoritarios. Pienso en China, pienso en Corea del Norte, Cuba, quizá Venezuela y algunos más. Pero es muy difícil, es muy difícil. Hace un momento, Isaac decía y hablaba de quienes están en las redes sociales, pues están nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, amigos, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, etc. Es muy difícil. Yo creo que eso no se va a poder, aunque entiendo que Francia en algún momento lo intentó. Lo que en México hemos dicho siempre desde el Instituto Nacional Electoral, que lo mejor es, en lugar de reglamentar y delimitar, lo mejor es informar, lo mejor es explicar. El modelo de la explicación en redes sociales, y por eso es muy importante la actividad comunicacional en redes sociales, inclusive desde la perspectiva institucional, pues es la clave para poder dar a conocer lo que está ocurriendo en el mundo de las actividades electorales, lo que las autoridades determinan, deciden sus decisiones, etc. Creo que eso es lo mejor, explicar y no limitar. En ese sentido, el foro busca justamente encontrar respuestas para que esa explicación pueda ocurrir y no solamente suponer que si se limitaran las redes, ya habrá quien está pensando en limitarla desde la propiedad de la red, Twitter, por ejemplo. Pero yo creo que eso va a ser muy complicado de que se lleve a cabo. ¿Limitar la libertad de expresión, Carla? No, no, para nada, para nada. Más bien hay que ser los responsables de nuestra libertad de expresión. Pues ahí está, nada de límites ni regulaciones. Aquí yo creo que el chiste es aprender a vivir en democracia justamente manejando y siempre la libertad de expresión. Muchas gracias, Carla. Rubén, gracias. Gracias. Isaac, también muchas gracias. Y muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, desde donde transmitiremos el Foro Internacional Periodismo e Integridad Electoral, que se llevará a cabo este 23 y 24 de noviembre. Gracias y hasta la próxima. Gracias.